La comida está viva. Repito, la comida está viva. ¡Inicie en operación Tormenta de Azúcar! ¡Bienvenidos a Comidatopía! La comida es la especie dominante en el planeta Tierra. Y mientras este cerebrito esté de nuestro lado, ¡nos perderemos! ¡Iniciamos una revolución! ¡Hicimos posible esto! ¡Así es como la vida será a partir de ahora! ¡Viviendo en perfecta armonía! ¡No hay nada que pueda detenernos! ¡Puta madre! ¿Qué está pasando? ¡Ay, no! ¡No! ¡Qué ingreso! ¿Qué vamos a hacer sin ti? ¡No sabemos cómo funciona todo! ¡No sabemos nada! Frank, ¿a ti te parece que esto es el paraíso? ¡Ay! Sandías ciegas, calabazas aplastadas... ¿Vas a decirme que la revolución valió la pena? ¡Ni lo sueñes! Para arreglar Comidatopía. El humano debe decirnos cómo. A la casa de humanos. Son más tontos de lo que creen. Tienen el cerebro en el culo, no en la cabeza. ¡Estoy dentro! ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo una salchicha en el culo! ¡Y me está constrolando! ¡No me lastimen! ¡Haré lo que ustedes quieran! ¡Gemelia! ¡Ay, no! ¡Ah, me amas! ¡Al juego! ¡No seas mamón! ¡Haremos las cosas al estilo comida! Te traje dedos de comer. ¿Eres una salchicha dotada? ¡Soy un payroll con todos los toppings! ¡Lo oíste, mundo! ¡Ago a esa salchicha! ¿Dónde está el punto de entrada? ¡Ahí voy! ¡Qué ingeniosa eres! ¡Ago a esa salchicha! ¡Ago a esa salchicha! ¡El punto de職ynense! ¡Ago a esa salchicha!